Miren lo que me trajo un Santa Claus Ay, no, mi mamá nunca va a cambiar así Mi mamá siempre busca pretextos para... A ver, déjame, me subo aquí Bueno, entonces vamos a ir por los celotes ¿Sabes dónde están los celotes? Sí, vamos a buscar unos celotes ¡Qué rico quesito! ¡No, hombre! Fíjate, hay que voltear Mira, voltear el volante Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los Miniboy Y yo soy Fátima, la integrante de los Miniboy Y miren lo que me trajo Santa Claus Me trajo Santa Claus un camionetita A mi tamaño, a mi tamaño, para que vean Ya aprendí a manejar Ok, hey ¡Ay, ay! ¡Ey, despacio, espérate! ¿Cómo? Te dije que despacio Y ahorita los invito para que vean Cómo me desenvuelvo manejando Se nos antoja como unos celotitos Y les voy a enseñar cómo están las calles Cómo me desenvuelvo Si no están pozudas Si no hay tantos baches Si no hay mucho tráfico o algo Y a comprar unos celotitos Se nos antojan unos celotitos ahorita Bien rico con este climita que está Y pues, acompáñenme Para que vean cómo manejamos Miren, pasen por acá de este lado Para que ya le acomodé unos pedales Unos pedalitos ahí para Porque la acoplé para mí La camionetita Y así mi hija, la mayor, también sabe manejar Si mi hija lo quiere manejar Ya nomás quito el pedal Y ella lo maneja a gusto A gusto Así de que Bueno, vámonos Ahí, ya quedó, miren ¿Verdad? Ya, pues, así me siento más cómoda Más cómodita Para manejar Bueno, vamos a invitar a Chapis Para ver si ella también me dice Que manejo bien o manejo mal Para que también vaya con nosotros Y nos acompañe Para que me diga Sí, me va a decir No, manejas mal o manejas bien Pues vamos a invitarla Chapis Chapis Mande Vamos a la llamar Acompáñame, Chapis Ya, desde que te compraste la camioneta Ya ni quieres ir a ir caminando ya Quieres andar todo el día en la camioneta Mande ¿Cómo? Que ya desde que te compraste la camioneta Ya ni quieres pararte Ya nomás quieres ir ahí Pues es que Vamos a Vas al 7 Y la vas al 7 Viene en la camioneta Vas al 6 En la camioneta Chapis Lo que pasa es de que Te estoy enseñando Te voy a enseñar a manejar Chapis Te voy a enseñar a manejar Y vamos a comprar unos ricos elotes Para que veas Cómo manejo Si te gusta cómo manejo No manejo bien Tú me vas a decir Chapis Y es que así Andar en una camioneta Sale un galán Un papá Para ti Chapis Nomás siempre busca pretextos Para A ver déjame me subo aquí Ay Ay Aquí doblo mi pata Y me doy la vuelta Así Bueno Ahora sí Ahora sí Bueno Ah bueno ¿Y luego? ¿Cuál es el otro que vamos a ir? Ah que unos que están aquí Ah ok Ah ¿Qué pasó? Es que lo Está frío ¿Qué pasó Chapis? Es que tú estás al lado Chapis Tú me salaste el carro Chapis Tú me salaste el carro No sale De tanto quedándose en la calle Ya ves Es que ya no sé Las mujeres ¿Saben? Si traen gasolina No traen gasolina ¿Y traen gasolina? Sí, sí traen Yo digo que sí traen Pero pues vámonos A ver vamos a ver Si ya Ojalá eso No, no jala ¿Ves? Hijo de Chapis ¿Por qué? No me dejes No me dejes No me dejes Carcacha no me dejes Como la de Selena No me dejes ¿Por qué? Me lo estoy pasando de enra ¿Ves? Aún por los celotes Que tanto piden Bueno, entonces vamos a ir por los celotes ¿Sabes dónde están los celotes? Sí, vamos a buscar unos celotes? Sí, vamos a buscar unos celotes Pues no sé Pero pues yo quiero que me digas cómo manejo Si te gusta cómo manejo Mira, aquí hay muchos bordos Mira Bueno, yo te voy a calificar ¿Qué tal manejas? ¿Cómo se lo hace? Sí, allá mira Allá están bien ricos Ah, sí, sí ¿Verdad? Sí Pero cómo ves Sí manejo bien Chapis Mira No, ¿eh? Que huele No, déle despacio porque Se me sube la presión a mí Mira Aquí tenemos que poner flecha Siempre ¿Qué es eso? Pues para dar vuelta ¿Son direccionales? Direccionales para dar vuelta Mira Ah, las direccionales Sí Para dar vuelta Ajá ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Y así lo trabajas? ¿Soy buena para manejar o no? ¿Sí soy buena? Mira Pues sí ¿Sí o no Chapis? Sí Bueno, ya te voy a enseñar entonces a manejar Está bueno Pero ahorita no Porque yo tengo que andar en mi carrito Porque Santa Claus me lo trajo Y andar este Buscándote papá nuevo ¿Qué tal ves Chapis? Mira Sí, sí Mira, qué ricos Chapis Háblale No, no, vamos a ahorrarle a Uh, uh Ah, bueno Eh, ¿qué vas a querer? Un elote de Yo sí Yo quiero un elote Chapis, tú ¿Tienes elotes? Sí Sí, está en el barco Bájate, bájate A ver, vamos a bajar No, bájate Bájate Chapis Bájate Me voy a bajar a escoger los elotes No, bájate ya yo Este Déjame la cierre aquí Este Me da Un entero ¿Quieres un entero? Bueno, ahí viene Ahí viene también A mí me da un entero Sí Mira, aquí tiene muchas cosas Mira, tiene cacahuates ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Ves? Tiene cacahuates ¿Qué es esto? Uy, chetos Chetos Qué rico ¿Qué te dije? Mira, ahí tiene también camarones No quise Ah, brochetas de camarón Ajá, aquí tiene todo la... Vamos, vamos, sí ¿Qué vas a... Sí Sí Mira Ay, no, vamos a comer... Ay, es que está... Está calientito Ay, qué rico No se siente tanto ¿Un entero, verdad? Sí, a mí me da un entero Con todo, por favor Ya a mí también me da otro, oiga A mí el que pica o el que no pica A mí el que no pica El que no pica, sí Que no pica Porque a mí no me gusta el chile Mira, ahí le está poniendo mayonesa Mira, qué rico los prepara, mira ¿Ves? Qué rico los prepara Sí ¿Qué día se pone, oiga? Toda la semana ¿Toda la semana aquí? Sí, de seis andalas Ah, bueno, ya voy a estar viniendo más seguido, eh Ya traigo carrito, pues ya me voy a venir más seguido Al rato te mando yo a Chapis En el carro Mira, ¿ya viste esa majestad? Tiene cacahuates y todo Sí Hombre ¿Eso qué es? No sé Mira el quesito Uy, la la Ah Yo me ando Agua Yo me ando matando No me empuje, Chapis No empuje, Chapis Mira qué rico se ve Mira qué rico, hombre Fue una buena idea Se los recomiendo ¿El otro igual? Igual, igual La verdad se los recomiendo Los celotitos Aquí le podemos poner Le podemos poner esto Doña, ok Y aquí le voy a poner yo ¿Qué le vas a poner tanto, Chapis? Le voy a poner yo cheto, Shakira ¿No? Ay Sí, para que sepa más rico Mira Nombre, Chapis Nombre Mira el mío Nombre, ahorita lo vas a saber Ahorita con este frío va ¿Cómo le ha ido de chamba aquí? ¿Del que pica o del que no se pica? ¿Del que no pica? No, somos No, somos No, el chile no Somos bien Miedosas para el chile Somos bien miedosas para el chile Ay, pero qué rico Mira Qué rico quesito Nombre ¿No se te antoja Unas brochetas de camarón? ¿A ti? A mí me gusta el camarón No te gusta Ah, a ti no te gusta el camarón No, Sammy sí Hijo de eso Ahora sí Dígame cuánto le voy a deber 60 Bueno, dale la mordida Dale, dale tu mordida Ay, pero yo quiero también eso Chapi Yo le voy a dar la mordida A ver qué tal Tú dale la mordida Mira, a ver ¿Está bueno? Está 10 de 10 Estuvo bien venir aquí al elote Gracias Hasta luego A ver Aquí, otra vez Arriba ¿Y ahora cómo te vas a subir? Arriba Y me volteo aquí Agárrame tú Agárrame mi elote Ahora sí Trépate porque Ahí está Bueno, mamá Esta es tu verdadera prueba Porque Para que no se nos caigan los elotes Tienes que manejar con cuidado Si manejas mal Se nos van a caer los elotes Entonces Con precaución Vámonos con precaución Vámonos con precaución Porque el estudio está allá arriba Y si da mal No, no, no Se va de lado y vale Sí manejo bien, Chapi Mira Gracias a Julio Miniboy Nos enseñó a manejar Aguas Aguas, aguas Aguas Mira, ves No, no, no Sí, sí, sí Mira, ves Aquí tienes que poner la flecha Chapi También, eh Todo te Para manejar Tienes que poner Dirección Flecha Todo Alto Tienes que hacer alto Los topes Aguas 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 porque me mancho toda, eh Sí, agarra bien el elote Porque si no te lo vas a embarrar todo Yo me lo voy a ir comiendo Y si me mancho También eso es mal Pues no se te ha caído tu elote Pues no, pero No se te ha caído tu elote Uno nunca sabe Ahorita si Vas a la vuelta Se me cae No Yo me lo voy a ir comiendo Mira Aquí, mira Aquí, mira Ves Vienen unos Van unos Y aquí hay que poner bien Usa caperuza Irán Chapis A ver Mira, ves Ves Ves, mira Y aquí ya te vas todo derecho Ya, todo No, para que los atropelles No, como voy a atropellar a la gente Ah, bueno No, no Ya, ya aprendí No, la vez pasada Sí, andaba atropellando a uno Eh, espérate, espérate Vente Tranquilo, eh Fátilo Eh, espérate, espérate Vente Tranquilo, eh Fátilo No, no te creas Te voy a asatar Eh, ya Eh, ya está La chapis Pues apenas estaba enseñándome A manejar, chapis Bueno, ma Ahora La buena va a ser la estacionada Bueno, vamos Esto va a calificar Claro Me ahorita Me lo he echado Mira Fíjate Hay que voltear Mira Voltear el volante Mira Mira Listo Listo Ya ves Me voy a bajar Chécate Chécate Como que ve Chécate Chécate Voy a ver Voy a ver Como te estacionaste Porque no me Ni yo me la puedo creer Que te estacionaste A ver Vamos a ver Como se estaciona Mi mamá Ah, si sabes Andale 10 de 10 Si la hice 10 de 10 Eso es todo Bueno Si, 10 de 10 10 de 10 Bueno Ahora si pido que Me enseñes a manejar Te, si No, no Yo ira Mira Que vole Tengo mi bardita Kira mi bardita Eh, para bajar Esto fue todo por hoy Ya saben que mamá 10 de 10 Si sabe manejar Ya la checamos No se nos cayó los elotes No se nos cayó va Denle like Y suscribanse En el siguiente video Va a ser Enseñándome Que mi mamá Me enseñe a manejar Y pues Que nos sigan En todas las redes sociales Como los mini boys A ver Denle la mordida A tu elote Bueno Nosotros somos Los mini boys